Hola, en esta ocasión quiero presentarles la boquilla Varigold, un soprano, una boquilla con muy buena proyección, muy buena definición, sonido claro, el modelo que tienen aquí es enchapado en oro, yo trabajo con esa boquilla en número 7, para que me da buenos resultados, sonido claro, brillante también, tampoco no muy brillante, exagerado, creo que siente un poco brillante y oscuro, el sonido ya lo manejo, digamos, yo como quiero sonar, voy a hacer una demostración de como suena esa boquilla, se la recomiendo. No. 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 Gracias.